El hospital que tendría el problema sería el hospital Puerta del Mar, pero si nos fijamos hay otros hospitales en el litoral que realmente también están en esa línea de riesgo. Es decir, tenemos el Juan Ramón Jiménez en Huelva, que sí es verdad que la altitud está dentro del riesgo, tenemos la línea, tenemos el Marbella en Málaga, me acuerdo el nombre ahora mismo, o el Toyo en Almería. Por lo tanto, todas estas zonas, por no entrar en las zonas del litoral peninsular, tenemos esa situación de riesgo. Sabiendo que tenemos esa situación, realmente los hospitales, las instalaciones, los servicios de salud, cuando fallen por un tema de un desastre, sea un fallo estructural, sea un fallo funcional, el mismo resultado. Tenemos un grave problema. Por lo tanto, nuestro objetivo sería velar para que las instalaciones de esos hospitales, después de llegar a este tipo de desastre, tengan posibilidad de atender lo máximo o lo más rápido posible en su funcionamiento del hospital.